El balón 2.000 puntos ahí Corre, corre, corre Bien Diego, bien papi Corre, corre Vamos a interceptar wey Acuérdense Ya me lo has corrido wey Colo, coescorre Mames Si nos mames Esto viste la más difícil Viva 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 Margaro Hola 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 Ahí sí, están sacando a tri Deja el corno de aquel lado con el centro y el centro Por eso que querés 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 ¡Venga, defensa! ¡Venga, defensa! ¡Vase, dentro, base! ¡Ah, Mauro! ¡Alla está estorbando! ¡Somos todos, güey! ¡Qué tiempo resta, oficial! ¡Qué tiempo resta! ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Vamos! ¡Buena! 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 ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Va, cuarta! ¡Ah, el ché de balón, cuarta! ¡Raciel! ¡No pueden correr en los árboles! ¡Raciel! ¡Uno, dos, tres, chulos! ¡Raciel! 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 ¡Pegados abajo! ¡Pegados! ¿Por qué no las estamos llevando, güey? ¡Raciel! 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 ¡No, güey! ¿Salió? ¡Salió! ¡Salió! ¡No, güey!